Se acabó el amor entre Carolina Jaume y su abogado, sí, con el galán de ojos verdes, que al parecer ya es oficial. Y es que la Jaume puso a todos en vilo cuando en un posteo aseguró que la boda iba a ser una realidad, mientras mostraba orgullosa su anillo de compromiso en mano. Sin embargo, rato después tuvo que subir otro posteo diciendo que todo era una mentira, una bromita nada más. Y esta vez la única que le creyó en su historia, de su multiverso paralelo, fue la pupila Ariana Mejía y el resto de sus amigos no le creyó absolutamente nada. Mientras tanto, sus seguidores empezaron a atar cabos y habían descubierto varias de sus falacias, entre ellas el famoso anillo de compromiso que al parecer era el mismo que le dio una expareja y que ahora luce deslucido y avejentado. Además, el restaurante donde comentó que recibió la propuesta durante una cena era Morimoto, un local de desayunos ubicado en Miami donde también se encontraba Ariana Mejía. Y no faltó aquel seguidor que se dio cuenta que la elitista y elegante tienda Tiffany no venden ese anillo y algunos comentan que hasta lo habrían comprado en Shen y que por lo menos lo limpia con pasta de dientes para que brille un poco. Lo cierto es que Carolina ya no iría más con Toledo, de quien se dijo que lo soltaba por su extraña forma de quererla. ¿Acaso ese posteo de decir que se iba a casar para luego desmentirlo era solo para llamar la atención? ¿Para generar o porque quiere volver a sonar, como dicen en las redes sociales? Lo cierto es que la home siempre genera y tiene a sus seguidores en vilo. ¡A coger palco!